El radicalismo, la oposición en la provincia, le reclama al gobierno de Schiaretti que genere una rebaja del 30% de los impuestos, sobre todo en el inmobiliario urbano. ¿Por qué razón? Se lo vamos a preguntar al legislador Dante Rossi, que está en línea con nuestro programa Florenzi Garza y Guillermo Jeremía. El programa Así Son Las Cosas lo saludan. Dante, un gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿de dónde surge la iniciativa de solicitar este 30% de baja en el impuesto inmobiliario urbano? Mire, uno escucha permanentemente análisis nacionales y provinciales y está en la agenda el tema de la rebaja impositiva. Lo que parece increíble y es una paradoja que este gobierno que prometió hace 23 años cuando asumió rebajar el 30% de los impuestos, hoy son los más caros de la Argentina. Y nos parece a nosotros que, frente a esta situación económica tan difícil y tan compleja, desde el Estado hay que dar señales de empatía con lo que le pasa a la gente, trabajar para ver si se le puede generar un desahogo económico. Y bueno, lo que buscamos es que se cumpla aquel viejo, vieja promesa y nos hemos tomado el trabajo de hacer un estudio concienzudo, ver cuánto es el impacto fiscal, cuánto impactaría en las finanzas de la provincia. Y por eso hemos presentado este proyecto, para que se rebaje el 30% el impuesto inmobiliario de los inmuebles edificados primero, del grupo 1 y 2, que es casi un poco más del 80% de los inmuebles de la provincia, pero que son inmuebles que no tienen una evaluación alta. Y dejemos afuera los baldíos y los inmuebles más caros como para no hacer una propuesta alocada. Lo que buscamos es que tengas racionalidad, que el impacto fiscal sea de cerca de los 8.000 millones de pesos y que esos 8.000 millones de pesos son dos puentes de los que construye el gobierno de la provincia. Yo digo, hay que hacer obras, pero este es un gobierno que se enamoró del cemento y que muchas veces no realiza otras obras que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Ahora, ¿sería posible con un presupuesto ya ejecutado o en ejecución tomar esta medida, legislador? Señor, nosotros nos adelantamos la discusión del presupuesto del año que viene, lo proponemos a partir del 1 de octubre de este año, o sea, último trimestre de este año y aplicarlo para el año que viene. Con lo cual el impacto este año es absolutamente insignificante, absolutamente insignificante. Pero aparte, usted fíjese, el gobierno ha tenido, de acuerdo a los datos que tenemos de la ejecución fiscal, un superávit de 67.000 millones de pesos. Estamos hablando solamente de 8.000 que dejaría de percibir y que tiene que ver, como le digo, son capas que sean dos puentes menos en la provincia, pero el impacto que genera en el 80% de los propietarios de inmuebles, que vuelvo a insistir, no son los de mayor evaluación. Estamos hablando de una medida que tiene sentido y que va acorde a lo que todos están prometiendo. Mira, aquí quedamos 2017, se había hecho un pacto fiscal, se avanzaba en la redistribución de impuestos y una baja significativa. Cada vez que uno habla con industriales, con comerciantes, el primer planteo es la reducción impositiva. Y en este caso, bueno, estamos empezando, hay que seguir, por supuesto, hay que ver lo de ingreso bruto, hay que ver lo de sellos, pero sería un buen arranque que con poco impacto en la finanza de la provincia, empecemos con el inmobiliario edificado. ¿Y este proyecto, digamos, creen que puede tener viabilidad, lo han charlado con el oficialismo, o es más una posición, en este caso desde la oposición, como un posicionamiento político, digo? Nosotros lo vamos a charlar con Hacemos por Córdoba para ver si lo podemos sacar. Aparte, ni más ni menos que volver a los orígenes de la propuesta que ellos habían tenido hace 23 años, cuando ganaron la elección e inauguraron este ciclo. Bueno, yo, fíjense, pero aparte, miren los números, ¿no? Nosotros estamos hablando de que a la provincia le está entrando, o sea, está en una situación financiera muy importante, porque desde la Nación recibe fondos importantes y en crecimiento, pero en la torta de lo que le ingresa a la provincia, el 67% son fondos que vienen de la Nación, por recursos coparticipables, y de los ingresos tributarios de origen provincial es el 39%, y de ese 39%, el inmobiliario es el 3% de la torta total, con lo cual no estamos hablando de desfinanciar la provincia, de hacer una cosa locada, lo hemos segmentado, con lo cual ojalá que lo podamos discutir en serio con el oficialismo y avanzar en este tema. Legislador, usted acaba de mencionar que el gobierno provincial está recibiendo más recursos que nunca respecto de la Nación. Sí, sí, absolutamente. Se ha aumentado porque, bueno, se recauda más por IVA, se recauda más por ganancias, se recauda más por bienes personales, y esos recursos que son coparticipables vienen automáticamente a la provincia y en tiempo y forma. Acá el único atraso que hay es con los fondos de la caja de jubilaciones, que son fondos importantes y que permanentemente hay una discusión con la ANSES para ver si se viabilizan y discusiones permanentes. Pero el resto de los fondos son girados permanentemente de manera, sin ningún tipo de atraso, y como le digo, vienen creciendo de manera sustancial. Es particularmente llamativo lo que usted menciona, porque tanto su partido como el esqueletismo cuestionan el gobierno nacional y hablan de que no está funcionando, que no hay un plan económico, y sin embargo reciben cada vez más en concepto de recaudación. Son cosas distintas, porque una cosa es que yo también coincido en que el gobierno nacional no tiene rumbo, y no tiene un rumbo económico determinado. Pero lo cierto es que hay mayor, después de la pandemia, es ostensible que hay mayor actividad económica, y esa actividad implica mayor, se perciben mucho más recursos, el IVA, ganancias, bienes personales, y eso, como le digo, viene sin ningún tipo de demora a la provincia. Fíjese que no hay, en la discusión pública de los dirigentes de Córdoba, no hay prácticamente críticas hacia la demora en drenar los recursos a la provincia. Eso que podía haber pasado en otra época, hoy no se da. Hoy solamente estamos discutiendo los fondos de la caja, pero en el resto de los fondos tal vez haya demoras en algunas obras comprometidas, pero en el resto de los recursos no hay discusión y están viniendo sin demora. ¿Por qué usted dice que no tiene nada que ver que haya más recaudación en concepto de actividad económica con que el país tenga un rumbo económico? ¿No se quiere eso? No, porque me parece, mire, yo primero, me parece que con la inflación que tiene la Argentina no hay ninguna forma de mejorar las condiciones de vida de la gente, básicamente, ni de mejorar la inversión, ni a través de la inversión mejorar el empleo y aumentar el empleo y el empleo genuino y bien pago. Hasta que no se baje la inflación no va a haber una salida a la crisis como la estamos viviendo hoy porque no hay inversiones, nadie viene a invertir en un país que tiene casi el 60% de inflación anual. Entonces, y no veo que haya un rumbo económico, una decisión concreta para bajar la inflación. Y también veo que las turbulencias políticas que hay, mire, se expresaron ayer en los dos discursos, en el de Alberto Fernández y en el de la vicepresidenta, con las turbulencias políticas que hay, tampoco le hacen bien a la economía, ni vamos a mejorar, ni vamos a estabilizar la economía porque pega fuerte la cuestión política. Entonces, independientemente de que haya una reacción de la Argentina después de dos años de parálisis, pero bueno, todas estas cuestiones y estos contrasentidos también pegan fuerte en la marcha de la economía. El legislador, le pregunto de una cuestión política porque da la impresión que cada vez más son las señales claras e inequívocas de que el PRO o un sector del PRO podía formar parte de, hacemos por Córdoba en la próxima elección. El intendente de Río Cuarto, el intendente Llamosa, planteó que, bueno, no descartan esa posibilidad. ¿Eso cómo debe leerse? ¿Como una ruptura del frente que usted integra? ¿Qué opinión tiene al respecto? Miren, si uno se deja guiar por lo que pasa aquí en la legislatura, bueno, los legisladores del PRO muchas veces votan posiciones cercanas al gobierno de la provincia, pero me parece que en el PRO hay una discusión, por lo menos en la provincia, de para dónde hay que, a dónde va el rumbo de la coalición de Juntos por el Cambio y hay distintas posiciones, así como nosotros en algún otro momento éramos campeones de la interna, me parece que se lo hemos contagiado hoy al PRO y ellos tienen distintas posiciones respecto a esas cuestiones. Hay algunos dirigentes, por ejemplo, Valdasi, que lo veo muy cercano a Juez y acompañándolo en las recorridas y que obviamente cuestiona el rumbo del gobierno de la provincia y veo otros dirigentes del PRO que, bueno, manifiestan su cercanía. Bueno, ellos lo tendrán que resolver en su momento. Lo que sí creo que nosotros estamos atrasados, pero que vamos a avanzar en eso, es en elaborar un programa, un diagrama, una propuesta de gobierno y el que esté de acuerdo con esa propuesta, que tiene que ser básicamente, de acuerdo a lo que resolvió el radicalismo en Jardino, una opción absolutamente distinta a la que el gobierno, o al rumbo del gobierno actualmente. O sea, nosotros somos oposición al gobierno de Schiaretti, queremos inaugurar un rumbo distinto en la provincia a partir de diciembre del año que viene y los que estén de acuerdo con eso, bienvenido sea, y los que no, buscarán otro rumbo. Y pasadas las elecciones provinciales a gobernador, pensando en las nacionales, que todavía falta un montón, es cierto, pero claramente se van armando los distintos partidos. ¿Usted ve, digamos, una posibilidad de, bueno, no sé, una alianza entre radicales y hacemos por Córdoba con Schiaretti, obviamente allí, en una especie de republicanismo, de la racionalidad que se plantea en ese sentido, Morales, Schiaretti, ¿usted lo ve? No, no lo veo, no lo veo. Le diría que estoy de acuerdo en que tiene que haber diálogo político en la Argentina, hay que cerrar la grieta y cada vez que veo que hay diálogo...